El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología Palabra por Palabra con el Pastor Miguel Núñez En la vida cristiana hay múltiples términos que los hijos de Dios usan continuamente a veces de forma positiva, a veces de forma negativa pero la realidad es que con frecuencia no tienen un buen entendimiento de lo que a la luz de la palabra dichos términos verdaderamente significan y uno de esos términos que ha causado mucha roncha decimos nosotros los dominicanos o que ha causado, ha dado mucha agua a beber o ha creado mucha dificultad es el término de predestinación La única razón por la que nosotros hablamos de predestinación es porque la Biblia habla de tal cosa y si la Biblia la habla debemos entonces tratar de entender qué es lo que significa en el contexto en el que el término es usado Entonces yo quisiera leerte un pasaje del libro de Romanos capítulo 8 donde se nos habla de la predestinación en el versículo 29 dice porque a los que de antemanos conoció también los, aquí viene, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó ahí está la palabra otra vez a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó claramente el apóstol Pablo está diciéndonos que hay un grupo de personas que Dios Padre conoció en la eternidad pasada y a ellos él los predestinó entonces el texto luego me dice ¿qué pasó después que Dios los predestinó? dice a esos Dios los llamó y entonces a eso que él llamó él qué cosa él lo justificó ¿quién lo justifica? el hijo en la cruz cuando muere y ese grupo que ahora ha sido justificado es el grupo que eventualmente terminará glorificado que entrará en gloria que tendrá eventualmente su cuerpo resucitado unido a su alma en la presencia de Dios para el resto de la eternidad eso Dios lo hizo por gracia y luego se hace realidad el día que yo le entrego mi vida a Cristo y deposito mi fe en él pero la realidad es que yo respondo al llamado de Dios porque en una eternidad pasada Dios Padre de libre voluntad y conforme a su sabio consejo y santo consejo hizo una elección de mi persona que eventualmente se convertiría en una realidad que es lo que constituye mi salvación ciertamente hay algo que yo hago pero eso que yo hago es simplemente el depósito de mi fe en Cristo Jesús cuando Dios por gracia se ha movido primero a través de su espíritu y me ha dado entendimiento del evangelio me ha regenerado me ha abierto los ojos y ahora entonces yo con esa voluntad que Dios ha libertado puedo libremente poner mi confianza en el sacrificio de Cristo que pagó por mis pecados a eso es que se refiere la predestinación la entendemos no es un concepto nuevo claro que no ya en la antigüedad Hipona Agustín de Hipona en el siglo 4 o 5 hablaba de la predestinación Juan Calvino en la época de la reforma habló mucho de la predestinación y así a lo largo de los siglos muchos otros han sido los teólogos que han hablado acerca de esta doctrina te invito a que profundice mucho más antes de que puedas rechazarlo si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría entra a nuestra página web www.institutois.org 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 www.institutois.org